Para conmemorar la pasión de Cristo y renovar la fe católica, cientos de feligreses fueron partícipes del tradicional diacruces viviente que recorre las ciudades de Cantaura y Anaco. En preámbulo a la celebración de la Semana Santa, el trayecto de las siete estaciones que representan la pasión y muerte de Jesucristo fue representado en una caminata que partió de la capital freitiana y culminó en la localidad gasífera. Gracias al gobierno revolucionario de Freites, se desarrolla iniciativas que permiten reforzar la diosincrasia y acervo cultural propios de la población cantaurense. Freites, territorio de paz y armonía. Freites, tiembra el amor por la tierra y hombres en libertad, libertad.